Aquí el tributo al ego es muy peligroso, es tan hábil, es tan sutil, es tan ingenioso en sus disfraces. Entonces nosotros cuando pensemos en bienestar, en felicidad, en salud, en prosperidad, es importantísimo que pensemos no solo en nosotros, sino también en los otros. La pregunta que yo me hice es ¿cuál es el mejor tipo de vida que nosotros podemos llegar a experimentar? Todos tenemos un cierto nivel de salud, de bienestar, el que sea, de felicidad. Por tanto, el mapa ha de mostrarnos cómo navegar en un terreno incierto con la ambición, el anhelo, no solo de generar salud, bienestar, prosperidad y felicidad para nosotros, sino para los demás. Aquí que abramos esa mente y sobre todo que abramos ese corazón. Porque queremos seguir creyendo que este camino es un camino fácil y es un camino para héroes y para heroínas. Es un camino para desplegar nuestra realidad y alcanzar nuestra plenitud. Y con ilusión, con paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas, con compromiso, que solo significa levantarte una vez más de las que te caes, con ese espíritu, esas personas que se mueven sabiendo que van a llegar, vamos avanzando poco a poco, poco a poco, a veces subimos, a veces bajamos, a veces subimos, a veces bajamos, hasta que verdaderamente esa estrella, que en el fondo está dentro de cada uno de nosotros, brilla con especial intensidad. Este camino está basado en unos principios y está basado en unos valores. Lo que ocurre es que los principios son, muchas veces, tremendamente contraintuitivos. Y ¿cuál es la principal dificultad de estos principios? La tremenda resistencia que ponemos a algo que para una razón no ampliada no tiene sentido. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia. Entender que la vida es un regalo, pero ¿cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento? La arrogancia humana, la soberbia humana, se basa en creer que lo que veo yo es lo que es. Y por tanto me cierro a cualquier otra cosa. En segundo lugar, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Y no nos damos cuenta que esto no es que sea bueno o malo, es un condicionamiento mental y daña mucho las relaciones humanas. En tercer lugar, la desconexión de nuestro cuerpo. Es impresionante el nivel de desconexión que tenemos con el cuerpo. Y es que tenemos la sensación de que el cuerpo es una máquina. Eso sí, compleja, pero es una máquina. El cuerpo tiene una inteligencia tan enorme. Hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Queremos meter cabeza en todo. Queremos meter razón en todo. Queremos meter conocimiento en todo. Y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. El siguiente es la falta de control sobre nuestra mente. Esto es difícil de creer. La falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora que para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos. Aprender a focalizar la mente. Aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Y luego tenemos otro elemento que es el alejamiento de nuestra propia esencia. Mirad, yo esto lo digo y lo digo con tremendo orgullo. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con los que crean, en mi caso es así, con Dios. Hemos perdido esta referencia y la ciencia no va en contra de ella. Esto no te implica para nada que tengas que abrazar ningún credo, ningún dogma. Pero podemos vivir la vida con un sentido de la trascendencia, no solo encerrados en nuestro pequeño yo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas? Porque no sabemos que pueden ser cuidadas, pues que esto afecta a todo ello, a la salud, a la prosperidad, a las relaciones humanas, al bienestar y a la felicidad. Entonces vamos a recorrer el camino. Necesitamos tres cosas. La primera es inspiración. Queremos hacer las cosas sin inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante, tan ilusionante, tan motivador, que dices, esto lo quiero en mi vida. Y si no hay inspiración, no puede haber fuerza. Eso es lo primero. Tener un qué y un por qué que a ti te conmueva. Hoy sabemos que hay tres cerebros. El cerebro intracranial, el corazón y el tubo digestivo. El tubo digestivo es un cerebro y funciona como un cerebro. Realmente funciona como un cerebro. Muchas de nuestras intuiciones más profundas vienen de ahí. Muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se podrían prevenir o por lo menos aminorar en su impacto cuidando mejor el tubo digestivo. Entonces lo primero es la inspiración. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren. No a personas que nos chupan la energía. Que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento. Te dejo un sofá, pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo, con pasión. Yo no gasto glucosa cerebral, yo no gasto oxígeno en algo que me está debilitando porque no te ayuda a ti ni me ayuda a mí. Pero primero la inspiración. Pero claro, ¿qué pasa con la inspiración? Que si le falta la estrategia, pues sales como una moto. Necesitamos encauzar eso con una estrategia que funcione. Y luego hace falta entrenamiento. Vamos a ver, hay que entrenarse. Y quien no se entrene, quien no se ha disciplinado, no es ni mejor ni peor, pero no va a tener resultados. La disciplina, el esfuerzo, la dedicación son absurdos si no hay inspiración. Pero si tienes inspiración, necesitas la disciplina y necesitas el entrenamiento. Los tres superpoderes tienen dos dimensiones, una dimensión física y una dimensión más sutil. La dimensión física es el encéfalo humano. Sabemos perfectamente que hay una parte del encéfalo que se llama sistema límbico, le llaman a veces cerebro emocional. Sabemos que en esos núcleos, en esos haces nerviosos, tiene lugar todo el movimiento afectivo de un ser humano. Si destruyéramos esa parte enorme del encéfalo, tendríamos un ser mucho menos emocional. Por ejemplo, el sistema límbico no es que no existan los reptiles, pero está mucho menos desarrollado. Entonces, el sistema límbico es clave. El sistema límbico, ¿de qué sale el sistema límbico? Sale tu pasión, tus ganas de hacer las cosas, tu ilusión, tu compromiso. Sale esa fiebre positiva que te pone en marcha. Pero claro, necesitamos también una estructura encefálica que tenga la capacidad de canalizar esa energía. Esas partes del cerebro son expertísimas en la capacidad de analizar, en la capacidad de negociar, en la capacidad de aprender, en la capacidad de imaginar, en la capacidad de recordar. Y en el tronco del encéfalo hay unas estructuras maravillosas, son dos columnas que cuando se ven en microscopio parece una red, lo cual no sería muy raro en el tejido nervioso, pero aquí llama la atención el tipo de red y se llama sustancia reticular. Y la sustancia reticular que recorre todo el tronco, el encéfalo, hay una parte de ella que se llama sistema reticular activador ascendente, que lo que hace es que cuando tú estás inspirado por una posibilidad, cuando tú tienes una estrategia para lograrlo, pero no sabes dónde empezar a hacerlo, esta parte empieza a activar el encéfalo de tal manera que como una linterna busca oportunidades. Y hemos podido ver que la incapacidad para aprender una cosa, cuando tú tenías una inspiración profunda, cuando tenías una estrategia aunque fuera sencilla, y te ponías en marcha como los que saben que pueden, aunque parezca que no pueden, al final aparecían cosas absolutamente tan inimaginables que lo primero que generaban en ti era sorpresa, sobresalto y admiración. ¿De dónde estaba esto? Que yo no lo conocía. La inspiración a nivel sutil, la estrategia de toda la parte de esa cognición de esas áreas prefrontales y la acción en esas manos de la capacidad de ver dónde puedes actuar. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprender a hacer que esa maravilla, esos 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de conexiones, jueguen como un equipo. Y así puedes conseguir que el que parece un estudiante torpe sea un estudiante extraordinario. Y el que parezca una persona sin recursos sea una persona que sorprenda por sus tremendos recursos. La epidemia que tenemos hoy en día, no ya digo de obesidad, sino de algo que se llama síndrome o proceso inflamatorio crónico, es de no creárselo. Los estados prediabéticos no paran de aumentar. Y nosotros pensamos que esto solamente tiene un impacto a nivel del corazón, mayor posibilidad de tener un infarto, todas las cosas que no hemos oído muchas veces, pero que no nos han conmovido. ¿Qué pasaría si supiéramos que cómo comes afecta la posibilidad de que tengas o no una enfermedad de Alzheimer? Actualmente hay 35 millones de personas que padecen una enfermedad de Alzheimer. En el 2050 se calcula que serán 125 millones. Y se está estableciendo claramente una relación con el tubo digestivo. Sabemos que el ejercicio físico es capaz de aumentar el nivel de tres sustancias, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor proinsulínico, factor insulínico de crecimiento, y que son fundamentales para que se formen nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, para que se formen nuevas conexiones en el cerebro y que esto puede ser profundamente alterado o estimulado con la nutrición. Yo recuerdo la primera vez, estaba en Boston, donde escuché algo que jamás había escuchado, que es que en la ansiedad y en la depresión se ha visto inflamación física del cerebro. Lo que parecía tan sutil, parecía tan difícil de tocar o de ver, resulta que ahora tenía una dimensión fisiológica. Sabéis que esa inflamación puede bajar cuando tú añades ácidos grasos poliinsaturados como pueden ser nueces, como pueden ser pescados azules. Estamos hablando de cosas que no solamente están afectando al corazón, que es muy importante, sino que están afectando al funcionamiento de la mente. Entonces nosotros lo que queremos tener es un cerebro que funcione muy bien, porque estos tiempos no son para cerebros que no funcionen bien. Lo mismo que el ejercicio físico. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura clave si quieres aprender cosas nuevas. El hipocampo es clave para aumentar las conexiones en las áreas prefrontales. ¿Quién no tiene que negociar? ¿Quién no tiene que analizar cosas? El ejercicio físico es clave en el crecimiento del cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una estructura importantísima del ser humano y que tiene mucho que ver con las relaciones, con las relaciones humanas. Hoy en un mundo de tal diversidad donde no basta con tolerar la diversidad, sino que creo que tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad. Necesitamos cíngulos anteriores fantásticos. Pero no solo eso. El ejercicio físico baja el volumen de la amígdala. La amígdala es el centro que reacciona con ira o con miedo. ¿Cómo sería nuestra vida con menos ira o con menos miedo? Entonces, si nosotros encontramos razones de peso, razones potentes y sentimos la inspiración y decimos, oye, esto puede mejorar mi vida y te dan una estrategia sencilla que no es, pues mira, todos los días tienes que ir al gimnasio tres horas. Oiga, que no puedo. Pues claro que no puedes. Pero hay un paseíto rapidillo donde tú aceleras el corazón y el pulmón. O sea, no es ir de escaparates, no es ir a una librería. Es rapidillo. Cuando tú puedes conseguir efectos beneficiosos. Entonces llega un momento en que cuando tú lo vives, ya nadie te lo tiene que decir. Ya sabes que es verdad. Lo que sí sabemos, sin genuina de duda, es que hay que reducir drásticamente el consumo de azúcar. Y no es inocuo. No es un tema de calorías. Es un tema de resistencia a la insulina. Es una cosa radicalmente distinta. El ejercicio físico. Pues mira, el ejercicio físico muchas veces dices hay que quemar grasa. Mira, hay una grasa que no es la grasa normal. Es una grasa distinta. Muy diferente porque es un órgano endocrino. ¿Qué es un órgano endocrino? Un órgano endocrino es una sustancia capaz de producir hormonas. Esa grasa es la grasa perivisceral, rodea las vísceras e intradominal. Cuando uno hace ejercicio físico, esa grasa que está contenida en adipocitos, que no son los que puedes tener en una pierna, en un muslo, que puedes tener en el brazo, sino que están alrededor de las vísceras, empieza a liberar esa grasa, los ácidos grasos, para que se conviertan en cuerpos cetónicos en el hígado. Y puedan ser liberados para que los consuma el músculo. Esto es muy importante porque el ejercicio físico es un protector enorme de los procesos inflamatorios que parecen ser uno de los factores clave en el desarrollo de enfermedades, o por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. O por ejemplo, cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Mira, dormir es más importante que comer. Y siguiente tema. Cuando vayáis por un caminito, donde se veáis un sitio de sombra y uno de sol, os recomiendo que vayáis por el de sol. El efecto increíblemente beneficioso del sol, haber tomado en cantidades adecuadas, es que es buenísimo. El siguiente es el tema del bienestar, que tiene que ver con la prosperidad y tiene que ver con la mente. Vamos a ver, queridos. No hay un solo ser estúpido en el planeta. Lo que hay son estados mentales. En los cuales es imposible ser inteligente. Y hoy sabemos que hay dos estados mentales súper frecuentes, tan frecuentes que ya se han normalizado. Uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro. Llega a una reunión y se siente juzgado. Va a haber un cliente y se siente juzgado. ¿Y qué pasa? Que cuando la sangre tiene que ir a los músculos, no puede ir a la cabeza. Porque la cabeza consume demasiada sangre. Y el organismo está interpretando que es una situación de peligro. Y lo que se está viendo mucho es un estado mental, se llama burnout, la persona quemada. Ya no es que esté agresiva o esté huidiza. Es que está completamente bloqueada. Completamente anulada. Entonces, si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro, si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas, sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado, tenemos que saber cómo cambiar de estado mental. Y eso tiene una estrategia. Y luego tenemos el tema más sutil y el más complejo, que es el tema de la felicidad. Vamos a ver. La felicidad no tiene que ver como así lo concibo yo, con el tener. Tiene que ver con el ser. Por eso los anhelos del ser no se pueden rellenar con el tener. Son dos cosas distintas. La felicidad es una condición interna del ser humano que se proyecta hacia afuera en forma de alegría, en forma de serenidad, en forma de encuentro, en forma de fraternidad. Y la felicidad es una puerta a otra dimensión. Es una puerta a la trascendencia. Es decir, la felicidad como estado contemplativo donde la experiencia es radicalmente distinta al bienestar. El bienestar tiene que ver con el goce. La felicidad tiene que ver con el gozo. ¿Y esta felicidad cómo se trabaja? Cuando tú buscas ser cordial con los demás, cariñoso, amable, independientemente del lugar que ocupen en el estrato social, ofreces cordialidad a los que vienen de otros países que están perdidos. Ves una persona, yo que sé, a lo mejor japonesa que está con un mapa y no sabe qué nos cuesta tener un gesto de cordialidad. es el saber desprendernos de las cosas. El saber disfrutarlas pero no apegarnos a ellas de tal manera que, oye, en un momento determinado las perdemos y parece que nos hemos perdido a nosotros mismos. Es entender que los cambios son la ley que impera en el mundo y en la naturaleza. Entonces, no resistirnos a esos cambios, aceptarlos, asumir que eso es así para poder empezar a transformar nuestra vida en lugar de resistirnos frente a lo que es. Esto, por ejemplo, en temas de enfermedades es muy importante porque cuando una persona se está resistiendo ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? El sistema inmune que es precisamente el que tiene que defenderla frente al tumor empieza a empeorar en su forma de trabajar y cuando una persona dice, mira, asumo que esta es mi situación, no me gusta pero lo asumo, a partir de ahora ¿qué puedo hacer? El sistema inmune es mucho más potente la conexión con la naturaleza todos sabemos que cuando nos damos un paseo por el campo por el bosque cuando nos quedamos mirando al mar algo nos pasa no sabemos muy bien lo que es pero algo nos pasa ¿será posible que nos veamos tan separados de la naturaleza? cuando la creación cuando la creación ha salido de las mismas manos ¿será posible que nos veamos con esa situación de superioridad frente a la naturaleza? El tema de la gratitud gratitud es levantarnos por la mañana y encontrar algo por lo que dar las gracias a quien quieras si lo importante entiendo no es que lo focalices en alguien sino que haya ese ese gesto de agradecimiento ese gesto de gratitud ese gesto de no dar las cosas por sentadas creo que tenemos que volver a aquello que parece que no sirve para nada porque no es utilitario que es momentos de recogimiento momentos de serenidad momentos de silencio vamos demasiado de prisa y estas prisas no son buenas ni para la salud ni para el negocio ni para la prosperidad ni para la felicidad entonces de vez en cuando buscar un sitio donde estés tranquila donde estés cómoda y dejar que ese barro que todos tenemos en la cabeza se vaya sedimentando poco a poco porque la condición natural de la mente es la serenidad lo impostado es la turbulencia lo natural es la serenidad el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung lo dijo con una claridad meridiana lo que se resiste persiste si tú te enfrentas a tu dolor tu dolor va a aumentar si te enfrentas a tu miedo tu miedo va a aumentar ¿por qué? porque estás luchando contra algo para destruirlo para apartarlo de tu vida para alejarlo esto es lo que racionalmente parece lo más lógico vámonos al aspecto contraintuitivo lo que se resiste persiste lo que abraza se desvanece lo que hay que hacer con ese perro rabioso no es ir a partirle los dientes es ir a abrazarle porque eso es lo que convierte el perro rabioso en un recurso Joseph Campbell que fue el gran experto en mitología neoyorquino un gran un verdadero erudito lo mostraba clarísimamente la sombra es el perro rabioso la sombra cuanto más la quieras destruir más la vas a agrandar la sombra hay que abrazarla ¿por qué? porque tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación la oscuridad se desvanece en cuanto metes luz solo hay una luz que es el amor y entonces el amor abraza abraza la prueba abraza la dificultad abraza al perro rabioso con lo cual el perro rabioso es absolutamente transformado claro esto en el nivel racional esto parece el gran absurdo y sin embargo en un nivel diferente esto es evidente es evidente entonces ¿qué pasa? que es como si rompieras un patrón mental el perro rabioso si ve que alguien va contra él se vuelve más agresivo si ve que alguien viene con los brazos abiertos lo descoloca esto es lo que hacen por ejemplo los susurradores de caballos ¿por qué los susurradores de caballos? por ejemplo los mapuche en Chile ¿por qué no tienen que utilizar con los caballos salvajes? ¿por qué no tienen que pegarles? ¿por qué no tienen que herirles? ¿por qué no tienen que dañarles? ¿por qué se acercan? un caballo salvaje puede ser muy peligroso te puede matar de una coza porque ellos abrazan lo que pasa es que esto está tan alejado del condicionamiento mental que se vive como una estupidez y sin embargo cuando uno va viendo no sólo sus propias experiencias sino lo que han dicho figuras tremendamente relevantes uno se da cuenta de que esto tiene un enorme sentido por contraintuitivo que parezca ¿qué pasa? que es verdad que el alejarse del perro rabioso hace que el perro nos persiga ¿es posible que corramos más que el perro o no? es verdad que atacar al perro rabioso nos hace sentirnos fuertes pero esta reactividad de la mente condicionada de la mente egoica de la mente dualista da dos opciones muy limitadas hay una tercera que es el fluir el fluir no es ni huir ni atacar es abrazar entonces de nuevo Jung lo que se resiste persiste lo que se abraza desvanece son pocas las personas que hayan llegado a ese nivel de comprensión de los principios sobre los que se sostiene el universo entonces si uno piensa el caso de Gandhi vamos a ver Gandhi llamado Mohandas Mahatma es alma grande es como se la apodó Gandhi era un abogado Gandhi se formó en Inglaterra ejerció en Bombay Gandhi no ganaba un solo juicio vamos a ver un abogado tiene que tener retórica un abogado tiene que convencer con su discurso no es solo presentar los hechos es la forma en la que los presenta Gandhi no tenía ningún éxito como abogado su 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 aspecto escuálido su voz timorata no y entonces uno de sus parientes en Sudáfrica tiene un problema un problema legal hay un apartheid en Sudáfrica y la familia de Gandhi preocupadas por el joven Gandhi le sugieren que vaya a él allí para ver si puede ayudar al primo ya que el primo tampoco tiene recursos para contratar un abogado y ahí es donde le pasa lo que le pasa y resulta que este hombre que fue como todos sabemos expulsado de un tren tirado del tren se siente por ser de otra raza este hombre conectó con algo sumamente profundo y cuando volvió no tenía ganas de revancha no tenía ganas de violencia tenía ganas de defender algo que era la independencia de su país pero no de cualquier forma lo mismo que Martin Luther King Jr él quería lo que es justo de sentido como un humano que las razas no nos separen que sea igual ser de una raza que ser de otra ¿por qué? porque comparte lo mismo que es la humanidad Martin Luther King leía mucho a Gandhi y él ¿cuál era su sueño? que se abrazaran los hermanos de distintas razas porque por encima las razas eran hermanos pero lo mismo con Nelson Mandela Nelson Mandela durante tres años Nelson Mandela nos olvidemos 27 años una presión de alta seguridad los tres primeros años odió a sus carceleros hasta que llegó a una conclusión tan esclavo es el odiado como el que odia y yo tengo que intentar liberar a los dos y para liberar a los dos primero tengo que conquistarme ¿qué es conquistarme? ir más allá de mi ira ir más allá de mis ganas de revancha ir más allá de mis deseos de violencia lo cual por cierto le valió mucha enemistad con algunos con algunas personas muy cercanas a él que lo que querían era que él devolviera el ojo por ojo y diente por diente la ley del talión y volvemos a Gandhi ojo por ojo y diente por diente dejará a este mundo ciego y desdentado no queremos un mundo ciego y desdentado quiere decir que al final tenemos que ser capaces de llegar a un encuentro que está más allá de ideas políticas de creencias religiosas de determinantes o de condicionantes culturales de formas de pensar porque hay algo que a todos nos une los seres humanos a todos los humanos la importancia de la escucha la importancia de la pregunta de la pregunta con deseo profundo de conocer y de comprender y como esto repercutía en el cuerpo esto hace 2500 años Sica en la Grecia de Hipócrates creador de la escuela de Epidauro pero veaos que fascinante lo que ocurre en algunos periodos de la historia de la humanidad donde simultáneamente en distintos sitios se van haciendo descubrimientos Hipócrates y su escuela de medicina griega descubren que se puede curar a través de las palabras y que esto sucede en su opinión porque hay algo dentro de las personas de las personas enfermas en este caso que cuando se activa tiene un poder transformador brutal ellos saben que no todos los médicos son capaces de producir este impacto en los enfermos pero los médicos que a través de la comunicación consiguen generar esta sacudida interior en sus enfermos consiguen que una fuerza desconocida hasta el momento y que está dentro de sus enfermos se ponga a actuar como no es un conocimiento científico no es algo que la ciencia de la época pueda de alguna manera estudiar o mostrar le llaman el arte médico el arte de curar a través de las palabras pues hace 2500 años en esta en esto lo que queda de esta ciudad Kapilabhatu en la India en el norte de la India prácticamente en la frontera con el Nepal nace un niño ese niño es hijo de unos reyes los reyes de Sak y este niño de alguna manera tiene algo especial es un niño que es el príncipe Gautama Siddhartha y el príncipe Gautama Siddhartha vive muy tranquilo en su palacio no es fácil que vea el dolor de otros seres humanos no es fácil que vea la vejez no es fácil que vea el deterioro pero en una ocasión experimenta algo que le impacta mucho ve una persona muerta ve una persona enferma de una persona muy anciana y aquí es donde viene un punto verdaderamente misterioso este hombre se plantea que los seres humanos sufrimos y entonces eso es evidente si no es tan evidente cuando uno entiende a qué llamaba el príncipe Gautama Siddhartha sufrimiento sufrimiento es aquello que se añade al dolor natural vamos a imaginar que pues yo tuviera ronquera cojo un virus empiezo con una ronquera y tal cual y bueno físicamente me fastidia porque yo tengo que estar hablando dando clases o conferencias lo que sea y esto es un dolor que es normal no me gustaría tenerlo pero lo tengo el sufrimiento es cuando la mente empieza a generar de esto toda una historia ahora verás claro con esta ronquera no vas a poder ni hablar y verás y lo que hables ni se te va a oír entendéis lo que os quiero decir este proceso de rumiación y este joven intuyó que había algo curioso en este proceso que había algo en el ser humano que dificultaba la superación del dolor que hacía que a veces se llevara peor que la enfermedad fuera peor que las pérdidas fueran más dolorosas pero no sabía lo que era es cierto que en el año 3100 aproximadamente se había publicado un libro que él conoció el Bhagavad Vita que ya hablaba de estos temas pero no había nadie que los hubiera investigado con profundidad fue el príncipe Gautama Siddhartha el que abandonó a su mujer que acaba de tener a su hijo Rahula y se dedicó durante 12 años a intentar entender qué nos pasa a la luz nosotros le conocemos como el primer despierto el príncipe Sakyamuni Buda Buda en sánscrito es el despierto porque cuando descubrió lo que nos pasa algo cambió a su semblante y en una ocasión saliendo de un bosque se encontró con un campesino que al ver a alguien tan especial le dijo eres un dios y dije yo soy el despierto que es que quiere decir eso pero fijaros si nos vamos mira que interesante lo que decía Buda os lo voy a leer para los que no podéis verlo porque estáis en otro sitio para enseñar a los demás primero es de hacer tu algo muy duro has de enderezarte a ti mismo oye qué fácil es ver en el otro el problema qué fácil es ver en el otro el defecto qué fácil es ver en el otro la falta de atención hacia nosotros qué difícil es y cuando a uno se lo dicen es que no le gusta nada porque a mí me encanta eso cuando decimos dime la verdad nadie quiere conocer la verdad pero no hay que conocer la verdad tú te vas a un restaurante y te llega a lo mejor el chef y dice le ha gustado y antes de que conteste se ha ido yo recuerdo una ocasión en Madrid en restaurantes acercó el chef y dijo le ha gustado sí, sí, sí está muy bueno de verdad le ha gustado no puede ser este quiere conocer la verdad sorprendente digo todo muy rico no, pero de verdad ¿no hay algo que yo pueda mejorar? casi me dieron ganas de abrazarle decirle a usted que clonarle no es fácil no es para sentirse mal es para tomar conciencia de que es más fácil ver lo que el otro tiene que mejorar que lo que yo tengo que mejorar pero es que fijaros que en China hace 2.500 años también aparece una persona muy especial se llama Lao Tzu o Lao Tse que escribe un texto muy bonito es un texto de orden metafísico que se llama el Tao Te Ching y fijaros qué cosas dice este hombre hace 2.500 años voy a leer si estás deprimido es porque vives pasado si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro si estás en paz es que vives en el presente cuando uno va para atrás nos da la sensación de que casi siempre es para lamentarse por algo que hizo o dejó de hacer y cuando se va al futuro nos da la sensación de que es para llenarse de ansiedad ante lo que podría pasar es increíble qué engaño más sutil de nuestra mente si no vamos para atrás para aprender mentira te quiere llevar para atrás para que te sientas culpable o avergonzado bueno vamos al futuro que hay que anticipar mentira te quiere llevar al futuro para que te preocupes y empieces a sufrir por cosas que todavía no sabes ni siquiera si van a suceder el gran René Descartes filósofo padre de la filosofía racionalista en el siglo XVII un hombre que no valoraba deseado las emociones a punto de morir escribió una carta donde ponía mi vida estuvo llena de desgracias la mayor parte de las cuales jamás sucedieron es claro nos cuesta tanto estar en el aquí y en el ahora la sensación de de que este es un sitio raro es tan apremiante que con facilidad nos vamos para atrás o nos vamos para adelante bueno el mindfulness y sobre todo en este caso Lao Tzu lo que nos decía es en el presente está la solución y nosotros tenemos que entender por qué porque esto de está en el presente está en el presente se oye mucho pero qué quiere decir qué significa realmente cuando bueno la historia de Einstein a mí Einstein me apasiona Einstein es muy conocido obviamente como Fischi pero Einstein fue un profundísimo metafísico entonces claro cuando tener en cuenta que nosotros somos hijos de una serie de maestros somos hijos filosóficamente somos hijos de Descartes y somos hijos de Newton desde el punto de vista de la física la física newtoniana y de repente aparecen una serie de personas a este fue uno de los primeros que te habla de un orden distinto de la realidad de que hay algo más allá del mapa que se utilizaba en la física hoy sabemos que la física subatómica la física teórica la física de las partículas muestra que hay un comportamiento radicalmente distinto de esas partículas al comportamiento de las piezas de una máquina de las estructuras más grandes no es que la física newtoniana desaparezca es que la física teórica amplía no es que el mindfulness diga lo anterior no sirve es que amplía no es que se diga el mapa previo no sirve es que se amplía el mapa se dice hay más cosas que no estaban o que no están en el mapa esto se llama un cambio de paradigma la palabra paradigma viene del griego y quiere decir forma de ver de alguna manera lo que el mindfulness a lo que el mindfulness invita es ampliar tu forma de ver no dice que tu forma de ver anterior no sea correcta dice que es limitada y que si quieres ver más opciones en tu vida es bueno que explores lo que hay o es deseable que explores lo que hay más allá del mapa este fue mi primer maestro yo estaba de cirujano en Boston y él estaba de cardiólogo en el hospital de enfrente me formé con él me interesé por su vida y le tengo una gran admiración el doctor Herbert Benson cardiólogo de la Universidad de Harvard y profesor titular de cardiología del hospital Deaconess que son los hospitales de la Universidad de Harvard era un hombre muy preocupado con la hipertensión arterial vosotros sabéis que la hipertensión arterial es una cosa muy común y que la persona que lo padece si sabe que lo padece si tiene un poco de cuidado con la sal si hace un poco de ejercicio no tiene sobrepeso etc desde la comunicación va bien pero claro el doctor Benson se dio cuenta de que muchos de sus enfermos había momentos en los que se ponían nerviosos se ponían más tensos ¿quién no se pondría más tenso en un problema de circulación o lo que sea? tenían subidas de la tensión arterial que eran peligrosas y entonces él decía ¿será posible encontrar una forma para reducir la tensión arterial a cifras normales sin tener que usar cantidades masivas de medicación que tienen efectos secundarios? la medicina decía que eso era imposible se sabía obviamente que cuando una persona está tensa está estresada activa una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático un sistema nervioso que lo que hace es ponerte en situación de alarma y todos nosotros tenemos en los lóbulos temporales del cerebro a la altura de las orejas unos núcleos que se llaman amígdalas y que están en el cerebro porque en una ocasión se me olvidó decirlo una persona se me puso súper pálida yo no sabía que le pasaba pero estaba pálida y dije algo le pasa a esta persona lo acerco y digo ¿se encuentra usted bien? y me dijo no pero ¿qué le pasa? dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio me las quitaron de pequeño la confusión viene de que amígdala viene del griego quiere decir forma de almendra igual que esta igual que estas pero son núcleos en el cerebro y es el detector de peligro cuando tú piensas que estás en peligro el detector se activa y al activarse ese detector en la amígdala el núcleo central de la amígdala pone en marcha el sistema nervioso simpático y una de las cosas que hace es subir la tensión arterial entonces claro Benson dijo si hubiera alguna forma de reducir la actividad del sistema nervioso simpático si consiguiéramos que esto este sistema no se activara de forma tan habitual mis enfermos estarían mejor pero la medicina decía que era imposible ahora bien había un suizo Walter Rudolf Hess que era un oftalmólogo y que se convirtió y que se convirtió en investigador que ganó en 1949 el premio Nobel de medicina y que había descubierto en el cerebro una estructura que se llama el diencéfalo y en el diencéfalo había encontrado un núcleo que en realidad corresponde al hipotálamo anterior y que era un núcleo capaz de activar la respuesta contraria es decir producir un estado de calma contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático lo había estudiado en gatos pero claro no había manera de saber si eso podía aplicarse a humanos obviamente el ser humano tiene también esos núcleos pero cómo llegar a ese núcleo cómo activar ese núcleo para que se produjera esta respuesta de relajación del organismo en una situación donde antes había tensión y este hombre obsesionado como os digo por mejorar la función cardíaca por intentar que este corazón que todos tenemos la tierra con más sosiego con más con más paz con más tranquilidad no paraba de buscar algún tipo de forma para activar ese núcleo pero que la medicina decía que ese núcleo está tan profundo en el cerebro que no se puede activar hasta que fue una serie de curiosas casualidades no entraré mucho en detalle pero cayó en sus manos un libro que le hablaba de que la comunidad budista era capaz de hacer cosas con su cuerpo que parecían imposibles y no hablo de levitación porque nadie ha probado que la levitación exista no digo que no exista pero no nadie lo ha probado pero sí que eran capaces de activar cosas en el cuerpo que sólo era imposible que eso se podían activar si sabían la vía a ese núcleo al núcleo trofotrópico del hipotálamo entonces él viajó al norte de la India la comunidad tibetana en el 59 tuvo que salir del Tíbet por la invasión china y estaban en Daramsal a 7000 pis de altura y empezó a hacer registros de los monjes de meditación y dijo han encontrado el camino saben cómo activar este núcleo pero qué es lo que hacen si las sensaciones que sólo cierran los ojos no dan la sensación de que hagan más yo he visto las filmaciones las he visto en Boston y son increíbles entonces dijo esto lo tengo que investigar con más profundidad y creó el instituto mente cuerpo en la universidad de Harvard y lo que él vio es que efectivamente ciertas prácticas ni antiguas que están basadas en las enseñanzas de Buda activan ciertos centros del cerebro que a su vez ponen en marcha esta respuesta de relajación pero no cuando una persona está en la playa porque cuando uno está en la playa debajo de un copotero lo más que te puede tensar es la preocupación de que te caiga un coco pero si no estás ahí relajado ¿dónde te vas a relajar? lo importante es que esto se podía aplicar en el día a día cuando antes previamente la persona estaba tensa y era muy importante estudiar en profundidad esto porque un científico de Canadá no de originalmente Canadá era húngaro pero había muchos años en Canadá dijo que cuando una persona está en equilibrio pero algo empieza a alterarla 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 y esta persona se resiste y se resiste lo que puede pero no consigue ver el obstáculo llega un momento en el que llega la fase de agotamiento fase muy dañina para la salud entonces Benson dijo si yo consigo estudiar a fondo esta respuesta si veo una forma sencilla de enseñarla a mis enfermos ten en cuenta que era cardiólogo y era lo que quería enseñarle a sus enfermos para que se dieran mejor puedo conseguir beneficios y fue el primero en la historia que empezó a hacer registros médicos para ver lo que pasaba en estos estados médicos y ahora os voy a enseñar unas estructuras os las voy a describir a los que estáis fuera el encéfalo humano es muy complejo es una complejidad extraordinaria tiene aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas con 100.000 billones de conexiones es una cosa verdaderamente portentosa hay una serie de estructuras la amígdala os la he comentado no la veis los que estáis fuera pero está a la altura de las orejas pero hay una estructura también muy interesante que es el hipocampo todos sabemos que vivimos una época muy compleja no es un mundo en cambio es un cambio de mundo todos tenemos que aprender a hacer cosas nuevas a desarrollar nuevas habilidades manejarnos mejor con las tecnologías digitales y todo esto implica precisa de nosotros una velocidad para captar información procesar información y manejarla superior a lo normal para eso hace falta una estructura llamada el hipocampo se llama así por su forma de caballito de mar no lo podéis ver es una pena los que estéis fuera pero es un encéfalo tridimensional girando es un encéfalo humano es una resolución funcional magnética me dan ganas casi de meterme aquí y abrazarlo es como si saliera es precioso cosa más bonita pues esto que veis en colores ese es el hipocampo pues una de las cosas más fascinantes que se vio es que cuando una persona entra en estos estados de calma interior de sosiego de paz donde fijaros no huye del mundanal ruido exterior huye del ruido interior esta mente que es como una jaula de grillos que es un parloteo constante que te hacen una faena por la mañana y estás todo el día anda que la faena que me hizo menuda esto no se queda así esto no se queda así y por la noche en el día siguiente tengo que pensar cómo devolver la faena pues parece que nos convertimos en vaca rumiendo bueno pues una de las cosas que se observó sobre todo por la doctora Zara Lazar de los hospitales de Massachusetts también dentro del grupo de Harvard una de las cosas que se observó es que cuando uno consigue no parar ese parloteo porque ese parloteo va a seguir es lo que hace es lo que fabrica la mente lo que se llama la mente dualista pero cuando tú consigues que no te atrapé entonces los hipocampos los centros de la memoria y el aprendizaje aumentan en volumen fijaos la importancia que esto tiene y el ruido mental reduce tu capacidad de aprender reduce tu capacidad de procesar la información reduce tu capacidad de incorporar nuevas habilidades claro para poder ver esto ha hecho falta el desarrollo de tecnologías muy complejas como la que os he mostrado de los análisis de pulsiones magnéticas etcétera este es otro de los grandes pioneros durante una época coincidieron el doctor Herbert Benson y él él es biólogo especializado en microbiología tiene un doctorado en microbiología por el instituto de tecnología de Massachusetts que está al otro lado de Boston está en la ciudad de Cambridge en frente a Boston y esta persona había practicado el mindfulness esta esta metodología este abordaje para generar espacios de paz interior de calma y de sosiego lo había utilizado muchos años de su vida y ya había notado los beneficios y dijo yo tengo que llevarlo a los enfermos yo tengo que enseñar a personas que tienen dolor a personas que tienen dificultades tengo que enseñarles esto porque creo que les puede ayudar entonces se fue a la universidad de Massachusetts se fue a lo que se llama departamento de ciencias de la conducta behavioral sciences y se dijo me gustaría montar una clínica de reducción del estrés creo que esta sociedad está muy estresada creo que podría venir bien mi experiencia es muy buena a nivel personal ahí el doctor Benson lleva tiempo trabajando en Boston también en esto y ha tenido resultados muy satisfactorios porque no montamos esto y montaron una clínica y empezaron a aplicar el mindfulness para la reducción del estrés pues se llama MBSR ¿en qué consiste el tema? consiste en una cosa muy sencilla fijaros aquí utilizo otros colores pero voy a usar unos colores que se ven tal vez mejor si yo pongo el color amarillo aquí y el color azul aquí y los junto ¿qué color veríais? verde ¿verdad que en el verde no distinguís el amarillo y el azul? ¿para qué sabéis qué está el amarillo y el azul? pues lo que se llama colapso de onda esto procede de la física cuántica el dolor es consustancial con la vida humana pierdes un ser querido ¿cómo no te va a doler? te roban el coche ¿cómo no te va a doler? a mí me lo robaron dos veces y aquello dolió pierdes el trabajo ¿cómo no te va a doler? cuando hay gente que se acerca y dice hombre no es para tanto que te pase a ti no es para tanto oye ¿qué te pasa a ti? pero hay entonces digamos que eso puede ser el color amarillo pero se añade una cosa que es el color azul que es el parloteo mental y que no nos damos cuenta de que se está añadiendo porque ocurre por debajo la conciencia y de repente has perdido el trabajo y ya no vales nada has perdido un ser querido y ya tu vida no tiene sentido te han robado el coche y ya la gente es mala ¿entendéis lo que os quiero decir? como ocurre por debajo la conciencia uno no lo entiende no sabe lo que le está pasando lo que hace el mindfulness es separar la onda el dolor tiene que estar es parte de nuestra naturaleza pero el sufrimiento es una creación de la mente humana este es otro de mis maestros el profesor Jadson Brewer él trabaja en la Universidad de Massachusetts es una persona maravillosa además un extraordinario toca maravillosamente el violín y ha descubierto algo sumamente interesante con la práctica del mindfulness esto lo he sacado del libro lo voy a describir ¿quién de vosotros ¿quién de vosotras no ha tenido la siguiente experiencia ¿quién de vosotros va en su coche y de repente llega donde tenía que llegar pero no sabe cómo ha llegado ¿entendéis? va en piloto automático pensando tal cual ¿verdad que es una cosa llamativa? como si alguien te estuviera conduciendo el coche hubo unos investigadores que descubrieron que hay un circuito que es el circuito Fener la red neuronal por defecto default net que se encarga de actuar como piloto automático pero este circuito tiene un problema el problema es que cuando estás en piloto automático primero la posibilidad de tener un accidente se multiplica muchísimo y segundo que este piloto automático es lo que se llama the wandering mind la mente que divaga y que es la fuente de la infelicidad estar en piloto automático están en piloto automático cuando uno está en piloto automático uno está en piloto automático cuando en una conversación dejar la cara puesta y te llevar la olla a Camboya la cara la dejas estás en piloto automático pero la persona ve que tú la miras pero sabe que no estás ahí no sabe dónde está pero sabe que ahí no estás ¿entendéis lo que os quiero decir? entonces eso que se llama the wandering mind dice the wandering mind is a happy mind la mente que divaga es una mente no feliz no podemos entrar en la construcción del yo porque nos llevaría mucho tiempo pero es interesante que sepáis que la práctica del mindfulness interfiere directamente en este circuito interfiere en este circuito por ejemplo nosotros comemos automáticamente nosotros no comemos con el cuerpo comemos con la mente es como si el tenedor o la cuchara tuvieran vida propia ¿sabéis? o sea según ya te está entrando el bocadito ya el tenedor se está lanzando por el otro y luego cuando uno ha comido dices me he pasado sí pero es que nos pasamos una y otra vez porque vamos en piloto automático bien esta es una de las razones por cierto de la obesidad y además incrementa la ansiedad bueno por lo que demostró el doctor Jadson Gruel con la serie de experimentos elegantísimos es que cuando nosotros nos abrimos a este espacio de sosiego de paz y de tranquilidad empezamos a interferir con ese circuito la ventaja es que el circuito automático está a su vez interfiriendo con un circuito importantísimo para mantener la atención para aprender para estar concentrado y para darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor este es el otro circuito que se llama red ejecutiva central o CEN el CEN es el que te ayuda a enterarte de qué va la cosa si alguien te está hablando estar captando lo que de verdad te dice si estás ante un problema entender de verdad de qué va el problema pero si uno tiene activado el circuito automático entonces no se está enterando está captando ni poca información aunque se cree que la está captando toda pues uno de los grandes hallazgos de Jadson Brewer ha sido este que la práctica del Mindfulness la de estos espacios de silencio de paz y de tranquilidad no solo interfieren en el circuito automático la red por defecto sino que potencian el otro sistema esto como se ve esto se utiliza fundamentalmente electroencefalografía muy precisa se utilizan técnicas de resonancia funcional magnética que permite de alguna manera ver la mayor o menor actividad de esas zonas es decir lo que te permite el Mindfulness lo que te permite este estar aquí y ahora activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan es empezar a cambiar tu percepción de los otros empiezas a observarte de una manera distinta con mucha más compasión con mucha más comprensión